Bienvenido a ¿Cuánto dinero tiene? Yo soy Seiya y hoy veremos a Sylvester Stallone. Vamos a conocer a cuánto asciende su fortuna, cómo la ha ganado, sus lujos más excéntricos y los datos curiosos que todo fan debe saber. ¡Acompáñanos! Los 50 años de carrera de Sylvester Stallone comenzaron con sus primeros triunfos en Rocky de 1976. Actualmente está trabajando en un reboot de Rocky IV, después de admitir que casi muere en su pelea con Dolph Lundgren, y ya ha anunciado su retirada de la secuela de Creed despidiéndose del ya famoso boxeador y de la saga de los mercenarios de la que fue guionista y protagonista. Sly, por supuesto, no necesita presentación, su filmografía habla por sí misma, pero ¿Cuánto dinero tiene? ¡Esta es su fortuna en 2022! El actor y director con una filmografía casi innumerable en IMDB, que ha triunfado en la industria del cine toda su vida, se estima que tiene patrimonio de 450 millones de dólares en 2022, sus ingresos mensuales se estiman en más de 4 millones de dólares y sus ingresos anuales totales en más de 40 millones de dólares. Además, Stallone cuenta con muchas propiedades, recientemente vendió una casa en Beverly Hills valorada en 10 millones de dólares y también sabemos que le encantan los Moscow Cars americanos. En su garage podemos encontrar desde Bugatti Veyron, Bentley Continental GTC, Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz SL65 y mucho más. Dentro de poco y para seguir engordando su cuenta corriente, Sly estrenará Kansas City, su debut en la pequeña pantalla, la nueva serie de Paramount donde veremos a Stallone como el nuevo capo de la mafia de Nueva York, Dwight el General Manfredi. Al final del video te ofreceremos algunas curiosidades, información personal y vamos a conocer un problema de salud que Stallone trae desde su nacimiento. No te despegues. ¿Quieres saber cómo hizo su dinero? Tras ser expulsado del colegio en 14 ocasiones, encontró la forma de canalizar su energía y su rabia en el fútbol y el aporte y consiguió una beca. Su vida siempre ha sido un claro ejemplo de lucha. Decidió estudiar producción cinematográfica en Miami. Con poco dinero trabajó como actor porno en The Paria Adquiri Studies. A principios de los 60 para pagarse los estudios escribió un guión para él mismo para una película llamada Rocky, supuestamente basada en la pelea de 1975 entre Mohamed Ali y Chuck Webb. Desde entonces, todas o casi todas, estas películas han sido éxitos profesionales, lo que le ha convertido en una de las mayores estrellas del cine de acción en las décadas de 1980 y 1990. Rocky Balboa y John Rambo le reportaron enormes beneficios. Por ejemplo, en su primera entrega de Rambo, un thriller estadounidense de 1982 en el que recaudó $7 millones, seis años después casi duplicó ese salario con un cheque de pago de $16 millones por su papel en Rambo 3 y The Expendables 3 solo le reportó $15 millones en 2014. Silvestre ganó $15 a $16 millones por cada una de las siguientes películas. Look Up, Tango y Cash, Rocky V y otra fuente dice que Staron ganó más de $10 millones en Creed, pero no fueron solo las películas las que le convirtieron en uno de los mayores ricos de Hollywood, también ha ganado mucho dinero con el sector inmobiliario. Ahora vamos a conocer algunas cosas que hace con su dinero, en qué lo gasta y cuáles son sus extensidades más conocidas. Aunque no lo admite, está claro que Staron ha pagado varios estiramientos faciales a lo largo de su carrera. También niega haber utilizado esteroides para ganar músculo. Incluso en 2007 fue detenido en Australia por estar en posesión de 48 frascos de la hormona sintética de mejora de rendimiento Chintropic. Sin embargo, en los últimos años ha dejado de tañirse el pelo y parece encarnecer lentamente. ¿Intenta convencerse de que hay vida más allá de la eterna juventud? Pero sí había algo que el gran Staron apreciaba y deseaba tener cuando hacía películas. Era un reloj. Se le pudo ver luciendo diversas marcas como Rolex, Cartier, Richard Mille y Panerai. De hecho, la casa de subastas Philips consiguió vender 5 de sus relojes por más de 3 millones de dólares. Algunas de estas marcas y modelos de relojes, como el Luminor de Panerai, se convirtieron en la corriente principal de la década de 1990. Su garage es igualmente impresionante. Muchos deportivos, sí, pero también, y como no podía ser menos, todoterrenos y, claro, limusinas. Es todo lo que se puede esperar de una de las mayores estrellas de cine de acción del mundo. Posee un Aston Martin DBS de unos 180 mil euros, un Mercedes-Benz G63 de unos 120 mil euros, un Bugatti Veyron de un millón de dólares, un Camaro Custom Corvette de 1968 valorado en al menos 170 mil dólares, Ferraris, Porsche, Bugatti, un Benz y Continental GTC de 30 mil euros, un Rolls Royce y más. Hace un año vendió una de sus colecciones, un Cadillac Escalade, por 30 mil euros. Según Stallone, no necesitaba este hermoso vehículo en aquel momento. El interior de esta nave cuenta con una pantalla de 12 pulgadas y espacio para reuniones y bebidas, asientos con masaje, refrigeración y calefacción, reposapies eléctricos, cristales entintados, internet inalámbrico en la red Optimum y solo 1,600 kilómetros. El año pasado compró un nuevo complejo turístico en Palm Beach por 28.8 millones de euros, que disfruta con su tercera esposa, la ex modelo Jennifer Flavin y sus hijas. Tiene una playa privada en un lago, está rodeada de enormes palmeras y entre sus vecinos se encuentran John Bon Jovi, Rod Stewart, Ariana Enum y multimillonarios rusos. Luego de la muerte de uno de sus hijos en 2012, la familia Stallone se ha visto disfrutando de unas vacaciones de lujo. Centropez, Mónaco, Venecia, Puerto Fino, son algunos lugares para disfrutar. ¿Qué podría comprar o hacer con 450 millones de dólares? Con la popularidad y el poder financiero puedes tener todo lo que quieras, pero con 75 años. ¿Qué te gustaría a ti comprar o hacer? Si se trata de pizzas puedo comprar más de 32 millones de pizzas, eso es el 90% de la población de un país como Venezuela. También podría comprar 7.5 millones de gramos de oro de 24 kilates. Tiene suficiente dinero para regalar 640 mil iPhone 12 y para seguir viajando por el mundo y disfrutar de una cómoda jubilación. Gracias por quedarte hasta el final del video. Ahora vamos a revelarte lo prometido. ¿Sabes qué problema de salud tiene desde el nacimiento? Vamos a ver. Su madre sufrió complicaciones durante el parto, lo que obligó a que sus obstetras utilizaran dos pares de forceps. El mal uso de estos hizo que accidentalmente cortaran un nervio de la cabeza del neonato, provocándole parálisis en parte de su cara. Como resultado la parte inferior izquierda de su rostro está paralizada incluyendo partes de los labios, la lengua y la barbilla. Un accidente que ha dado a Stallone una forma de hablar bastante peculiar y que ha sabido llevar toda su vida. Silvestre sufrió acoso escolar por su peculiar forma de hablar y fue condenado al rechazo al principio de su carrera como actor. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Antes de finalizar, vamos a revelar el top 5 de datos curiosos que debes saber. 1. Michael Silvestre Gardensio Stallone nació el 6 de julio de 1946. Durante muchos años, Silvestre trabajó en diversos empleos que no tenían nada que ver con el trabajo delante de la cámara, hasta que consiguió sus papeles de culto en películas de acción. 2. Trabajó como peluquero, director de teatro y durante un tiempo incluso limpió las jaulas de los leones en el zoológico de Central Park de Nueva York. 3. Stallone rechazó varios papeles de éxito. Algunos de ellos, por ejemplo, rechazó la oferta de Quentin Tarantino para interpretar a Jackie Brown, posteriormente interpretado por Robert De Niro y rechazó el papel de Arnold Schwarzenegger en Terminator. Otra más es que no quiso ser Superman en la película de 1978. Una más rechazó el papel de John Travolta en contra cara. Y para finalizar, rechazó los papeles que luego tomaría Bruce Willis en Duro de Matar y Pulp Fiction. Y aquí la pregunta es, ¿se arrepentirá de alguno? 4. ¿Recuerdan al perro que acompañaba a Rocky en sus entrenamientos? Bueno, él también tiene su historia. Ese perro era el perro de Silvestre. Su nombre era Butkus, un ballmastiff que apenas podía alimentar debido a los apremios económicos. Su nivel de problemas financieros era tan grande que no tuvo más remedio que dejarlo. Y así lo vendió en 25 dólares a un desconocido en una licolería. Sin embargo, cuando MGM compró el guión, Stallone intentó primero recuperar a su querido Butkus y rogó al nuevo propietario que lo vendiera. Finalmente lo compró por 15 mil dólares. Stallone se alegró de recuperar a su perro a pesar del elevado precio. 5. Silvestre Stallone es uno de los actores más famosos y célebres de Estados Unidos. Sus logros y su riqueza son una inspiración para los aspirantes actores de todo el mundo. ¿Qué opinas del patrimonio neto de Silvestre Stallone? Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades. Los puedes dejar en los comentarios sobre quién te gustaría que tratase nuestro próximo video. Con gusto te leemos. Hasta la próxima.